Seguimos con la pregunta en que estábamos Les voy a compartir pantalla Les comparto pantalla Bueno, Vélez, tú me estabas diciendo que era la B, ¿cierto? La B, ¿por qué? Porque es igual que la anterior pregunta que respondí El texto mismo lo dice Porque mira donde dice Que los catalizadores que favorecen la convulsión del CO2 Dice que la convulsión tiene que tener CO2, ¿no? La fórmula Entonces la B tiene CO2 Y dice que la mayoría de los hidrocarburos son metales de transición Entonces es CO2 más el cobre Que es un metal de transición Y que contiene oxígeno Que es lo que hace que O la molécula que permite que ambos Tanto el cobre como el... Ah, bueno, entonces... Bueno, dice Los catalizadores que favorecen la combustión del CO2 Y los hidrocarburos son oxígenos de metales de transición Para convertir un catalítico que se podría utilizar en una mezcla de... Bueno, vamos a recordar algo, chicos La combustión siempre tiene... Dios mío, tiene carbono, ¿no? Entonces... Es sensato lo que está diciendo Vélez Además de eso, chicos Vamos a mirar otra cosa Me está diciendo que tiene metales de transición Y si yo voy a la tabla periódica Si yo voy a la tabla periódica Y miro cuáles son los metales de transición ¿Cierto? Me doy cuenta que el azufre no es un metal de transición Que el fósforo no es un metal de transición En cambio, el cobre sí es un metal de transición Pero como lo estamos mezclando con CO Por lo tanto, la respuesta sí debe ser... La B ¿La B? Sí Pero ahí también... Ahí también... El vehículo es información No la puede llegar a las personas No tienen que decir, ¿no? ¿Se puede relacionar las dos? ¿Cómo? El oxígeno que está en la parte Después del cobre, ¿no? También hace un papel que digamos Hacer que las dos reacciones, ¿no? ¿Cuál me dices tú qué es? La B, por eso, pero... ¿Por eso? A ver si ya ¿Eh? Bueno, ya Vene, no te entiendo, cuéntame Vea, pero usted dice Que usted ya explicó Pero lo mismo que así es lo que yo expliqué Que el CO2 Y el cobre es un metal de transición, ¿no? Sí Pero después del cobre hay una O Que es oxígeno, ¿no? Ese es el óxido Óxido A través de él, pues, hace reaccionar la condición Entonces, sí sería ya Pues sí, es la B Usted dijo que era la B Sí, pero principalmente es porque, vea Este no es metal de transición Y este no es metal de transición Esas son las principales razones Porque dice que se mezclan con metales de transición De transición Y estamos hablando de óxido de carbono Bueno, bueno Borrar Démosle acá Continuemos No, pero Por no dar explica Vamos al punto 5, chicos Dice que dentro del convertidor catalítico La función del catalizador es A Evitar la reacción química B Facilitar la reacción C Detener la reacción O D Hacerla más lenta En el texto Ahí hay un texto Léanlo en el libro Y me dicen cuál es la respuesta correcta Recuerden que debe darme en su nombre A donde hay un texto A donde hay un texto, profe En la página 77 Donde está la 4 Hay una lectura Creo que es el segundo párrafo Que cobija la pregunta 4 a la 8 Sí ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Creo que la B Me dicen el nombre Y me dicen cuál es la respuesta Lofe, Ávila 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 me dice que es cuál La B La B ¿Por qué? Ávila Torre Lofe, porque Es lo que busca es como El catalizador El catalizador El catalizador, ¿qué? El catalizador Busca Sánchez O sea, aumentar la velocidad Si es de una reacción química Bueno La función del catalizador Es que se produzca la reacción Y la única que dice eso Es la B Muy bien, Ávila Se lleva su 5 Ávila, 5 Un bebé, 5 María José, 5 Bueno ¿Cuál era la respuesta? La B Facilita la reacción química Creo que es una pregunta Una respuesta Eh, de la segunda ¿Cuál es que era? La segunda Ajá La segunda era la A La A Ah, ya listo Gracias Profe, ¿esa es alguna página? Bueno, vamos a la quinta A la sexta, perdón La sexta me dice Que de acuerdo con la gráfica Que ustedes la tienen ahí en el cuaderno En el libro ¿Cuál es la cinco? La B La quinta, la B Que la respondió Ávila Bueno Vamos entonces con la Con la sexta Vamos a leer la sexta Y analicen la gráfica Que encuentran ahí Esa gráfica de barras Me dicen que la gráfica Afirma que Las emisiones Entonces Ah Los hidrocarburos Disminuyen en un 60% Ahí aparece la figura De los hidrocarburos Aparece la barra Del monóxido de carbono Y aparece la barra La barra de Óxido de nitrógeno Entonces La primera me afirma Que en los Vamos a analizar Hidrocarburos Los hidrocarburos Me dice Que el 60% En presencia De un catalizador De tres vías Disminuyen un 60% En la B Me dice Que el monóxido de carbono Disminuyen un 40% En la C Me dice Que el monóxido de carbono Y el óxido Disminuyen en un 100% Y la D Me dice Que el óxido de nitrógeno Disminuye en un 80% ¿Cuál sería la respuesta? Yo la Yo sé Ávila Ávila Bueno, esperemos A ver si otro participa Que no sea Ávila Ahora bien No sería la C Jesús Torres, profe ¿Quién, Torres? Torres está Torres, ¿túrreo que él? Torres, aparezcame en cámara Porque no lo veo Cierrame ya luz Ya, rápido Cuénteme, Torres ¿Cuál es la respuesta correcta Y por qué? Pero porque toca a él Digo que sería la A Porque ahí Como sea al lado ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Torres, ¿no? Los hidrocarburos son Sí, señora Como dice al lado Derecho de la gráfica Sin catalizador Es un 100% De los hidrocarburos Cuando se aumentan En tres vías Bajan un 60% Como se puede ver Ahí en la gráfica Bueno, entonces usted dice Que es la A La A Muy bien Porque vea En el catalizador 3 De tres vías En un 100% Y a los 100% Le quito 40% Que es lo que aparece ahí Me quedaría un 60% reducido Muy bien Esta es la respuesta Correcta Torres Entonces Juan Camilo Torres Se lleva un 5 hoy también Vamos al otro ejercicio La séptima Leemos La primera etapa El convertidor catalítico Utiliza un catalizador De reducción De acuerdo con lo anterior La ecuación química Que representa Es La A La B La C O la D Chicos La primera etapa Es el convertidor catalítico ¿Cuál será? Vamos y lean Vayan, lean el texto Y miran Quién es el que hace La reducción Vayan al texto Y miren Quién es el elemento Que hace la reducción ¿Quién dijo yo? En el texto Está la respuesta Chicos En el párrafo En el primer párrafo Está la respuesta Sí ¿Quién dice yo? ¿Quién dijo yo? Yo Camila No participó Ávila Ávila Esperemos a ver Si otro Paralela oportunidad Otro Camila Nada Leandro Pozo Leemos Leemos A ver si la cogen Dice Los vehículos modernos Son equipados Con convertidores Catalíticos Donde se tratan Los gases De escape Del motor Antes de dejarlo Libres En la atmósfera Cuando el Hidrocarburo El monóxido De carbono Y el óxido De nitrógeno Son calentados En presencia Del oxígeno Entonces ahí le están Diciendo en el eje En la pregunta La primera etapa Del convertidor Utiliza un catalizador De reducción ¿Cuál es? Es uno que me va a poner Hielo ¿Quién me da la respuesta? Esa es como la voz De Marían ¿No? Marían Prendame cámara Leandro ¿Cómo es Leandro? Leandro Quieto Ay yo escuché Como la voz De una mujer Qué pena Discúlpeme Leandro ¿Tiene la respuesta? La sé Leandro Pero no lo veo A ver yo lo busco Ya ya lo encontré ¿Cuál es la respuesta Leandro? Yo me sé La respuesta También Yo me sé La sé La sé Leandro me dice Que la sé ¿Por qué la sé Leandro? Porque es lo único Que hablan en el texto ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? ¿Que cuáles son Los dos compuestos? Porque hablan De nitrógeno Y óxido ¿No? De nitrógeno Y de óxido Más claramente Hablan de óxido De nitrógeno Que sería Esta primera molécula Óxido de nitrógeno Y la otra dice ¿Qué es? ¿Cuál? Dióxido de nitrógeno O sea con dos Dióxido de nitrógeno Entonces Está en lo correcto Leandro ¿Y la respuesta? Sí ¿Qué es Leandro? Sí Leandro Niños Lea Lea Por favor Las preguntas Están dando Los textos Le dan la respuesta Y es que Leer ¿Qué es la molécula? La otra Dime Vélez Que la respuesta O sea Esas preguntas Son como tipo IFES La mínima O sea La mínima Enunciada Se lo dice Ajá Sí señor Bueno Entonces los veo Mal pal IFES Porque algunos No tienen buen sentido De interpretación No digo todo Hay que mejorar Chicos Listo Y último ¿Quién se fue con estos cinco? Yo Yo Marían 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 ¿Cuál es? Él la sé Él la sé ¿Por qué la sé? ¿Por qué la sé? Porque dice que En el convertidor Convertizador De catalizadores Se utilizan dos tipos Que es una de oxidación Y la otra de reducción Entonces pues Él la sé Dice eso Oxide reducción Muy bien Marían Te fuiste con tus cinco Listo chicos Bueno Hasta luego Pero es que tengo un buen historio ¿Qué?